Juego limpio, juego limpio, dentro y fuera yo juego limpio Juego limpio, juego limpio, dentro y fuera yo juego limpio El deporte es mi pasión y yo juego con ilusión Solo necesito que tú me apoyes sin violencia y sin agresiones No me grites, juega limpio, no me humilles Juego limpio, ven y diviértete, pásala bien, no te molestes si me ves perder Juego limpio, juego limpio, dentro y fuera yo juego limpio E-O-E, juega limpio, E-O-E, juega limpio, dentro y fuera yo juego limpio Te pido que respetes a mi entrenador, él solo quiere para mí lo mejor También al árbitro y a mi rival, jugando limpio vamos a ganar Juego limpio, juego limpio, dentro y fuera yo juego limpio Yo juego limpio, ¿y tú?